Vamos a ver el tema y les contamos que Edwin Loyola, presidente encargado de la Federación Deportiva de la Azuay, salió al frente a las críticas de los seleccionados azuayos que participaron en el Mundial de Atletismo en Londres y que no alcanzaron objetivos deseados. Que conozcan un poco los resultados y la realidad de lo que se dio en Londres en el campeonato mundial. Se obtuvo resultados mejorados. Bayron Piedra, que no está aquí presente porque algunos también, como Mauricio Arteaga, todavía no han llegado a la ciudad. Pero sí como dirigente, es decir, en este caso, él llegó en el puesto número 21. He visto en las redes sociales la crítica que se ha hecho a los deportistas, diciendo que por poco se le pasó con una vuelta y todo más, pero nadie se da cuenta y nadie dice. Él estuvo ahí porque clasificó. Por eso es que no estuvo ningún brasileño, por eso es que no estuvo ningún chileno, por eso es que no estuvo nadie más de Sudamérica. Y para el tema que hemos visto, una crítica, pero ya que ha sido demasiado excesiva de Andrés Chocho, es decirle que él sí ha terminado las pruebas de los 50 kilómetros. Sí ha terminado, ha terminado, incluso estaba en ranking de los 7 mejores del mundo.